Hola, a continuación vamos a empezar con el módulo 1 llamado Introducción, inmigración como reto, conceptos de gestión de la diversidad. Dentro de él empezamos con el tema 1, la imagen de la inmigración. Quiero invitarles para ello a que miren las siguientes imágenes. De cada una de ellas vayan deduciendo tanto sus sentimientos como qué imagen se desprende o, desde el punto de vista educativo, cómo se podrían aprovechar cada una de ellas. Cada una de ellas tiene matices diferentes que las hace divergentes de su anterior, aporta el tema de género en este caso, infancia. Aquí vemos inmigrantes reivindicando. No me resisto a poner un artículo de hace muy poco tiempo, continuamente van surgiendo comentarios al respecto que nos llaman la atención sobre la actitud hacia la inmigración. Y no me resisto a ponerles dos imágenes haciendo un pequeño juego de si fuera al revés. Una de ellas es histórica, 1950, presados en Venezuela, 160 inmigrantes ilegales canarios. Y esta otra imagen, a propósito de un artículo sobre los peligros de un medio ambiente contaminado y las consecuencias que puede tener, bueno, pues ahí tienen una de una de ellas del cambio climático puede, en efecto, modificarlo todo. Bien, de todas ellas quiero llamarles la atención sobre el hecho de que la inmigración es un tema inevitablemente de moda. Hay autores como De Lucas o como Gilbert que llaman la atención sobre el hecho de que las imágenes se distorsionan, se sesgan, se exageran. Por lo tanto, yo invito en este primer tema a releer las imágenes desde un punto de vista socioeducativo. ¿Qué es lo que ha de hacer, en este caso, la figura del mediador sociocultural como una persona que está profesionalizándose y va a trabajar con y para personas migrantes? Bueno, pues saber que conviven varias visiones, tanto la inmigración percibida de manera traumática, el inmigrante también como víctima de una situación de la que él no es causante, inmigrante también como sujeto, ya se han visto en las imágenes que reivindican sus propios derechos, de lo cual se desprende que puede ser mirado con recelo, de ello también se desprende, bueno, pues de muchas lecturas que podamos hacer y finalmente otra imagen que prevalece en este imaginario social común es el inmigrante como el culpable de todos los problemas. Ante esta realidad, en este primer acercamiento de la imagen de la inmigración es bueno contar con herramientas como las que nos proveen algunos sociólogos, Jiménez es el caso, en el que se trate de trabajar y convencer a las personas que van a trabajar la gestión con las inmigraciones de los impactos positivos y también de los impactos negativos que tiene el fenómeno de la inmigración, tanto por parte del país de origen como por parte del país de recepción. Ahí tienen algunas de los argumentarios que nos ofrece Jiménez, yo quiero llamarles la atención, pues si acaso hagámoslo sobre el primero de ellos. La inmigración en el país de origen alivia las tensiones derivadas de una demografía o de una presión demográfica que a veces es extrema en muchos países. Desde el punto de vista de impactos negativos supone una pérdida de efectivos, la llamada fuga de cerebros. Impacto positivo en los países de recepción, el rejuvenecimiento de la pirámide demográfica que supone, pongamos por ejemplo España que es un país significativamente envejecido y finalmente como impacto negativo en países de recepción, la aparición, perdón, de nuevos guetos residenciales que existen en todas las ciudades. También en la misma línea podemos hablar de los puntos fuertes y débiles de los españoles para encarar la inmigración. Esta transparencia y la anterior quiero que la vean y que la entiendan como argumentos de los que deben armarse los y las mediadoras interculturales para poder ir atesorando todo un argumentario en torno a posibles usuarios y usuarias que tengan estas visiones y de las cuales hay que ir trabajando y defendiendo. Puntos favorables de los españoles y puntos también desfavorables. En los puntos favorables, aquí me detendré en los dos últimos puntos, precisamente contamos con la inexistencia de una tendencia de partidos políticos de extrema derecha xenófoba con fuerte implantación. En el cuadro no he querido dejar de poner de momento, es verdad que existe una tendencia creciente por parte del entorno europeo, de la Unión Europea, de partidos xenófobos que están tomando decisiones en el Parlamento al respecto de estas ideas. Y como puntos desfavorables también destacar el último de los puntos, con lo cual nos demuestra que todavía tenemos mucho trabajo las personas que nos dedicamos a estos temas de gestión, en este caso de la mediación intercultural, la escasa cultura cívica que existe en torno al conflicto, lo que hace que efectivamente tengamos que seguir insistiendo y trabajando, estructurando tanto las temáticas como las metodologías y los sistemas de evaluación para trabajar con la gestión de la diversidad.